Hola amigas, amigos, platiquemos ahora sobre Él. ¿Quién es Él? ¿De quién estamos hablando? Del único, del supremo capitán del cielo y tierra. Ya lo dijo el sabio Apache que a él lo sentía. Lo contemplaba cuando fumaba con su pipa sagrada y meditaba. Y de esta manera lo podía percibir, podía buscarlo y encontrarlo con nuevas respuestas. Y en inafables mundos aguitados que se hacían visibles entre el humito, la cortina de niebla, el velo del supremo misterio oculta y el arcoíris de los colores que pintan la realidad, para manifestar ese es su supremo amor y grandeza. Así, ese hombre natural comentaba que lograba percibirlo entre las nubes y las fumarolas. Le contemplaba danzar expandiéndose por su pura voluntad de donar su amor infinito en los seres que pueblan la tierra. Aquí, nosotros, los que padecemos este mundo atroz y que hemos dejado de honrar la naturaleza sagrada de que está hecho la tierra y el universo todo, seguimos preguntándonos. ¿Y dónde estará esa suma maravillosa presencia que ya no es tema y solemos olvidar? Pues hemos construido una sociedad que en los hechos ha perdido toda referencia con la fuente de todo lo visible y lo material del cual formamos parte. Y ante ese olvido, vale intentar una justificación. ¿Acaso? Pues quizás ese olvido se deba a la embriaguez de haberse recibido en tan poca sangre y carne la inmensidad del poder y del amor infinito del Creador. ¿Será también por eso y acaso que ya no lo pensamos y lo olvidamos y poca atención le prestamos? ¿O será que solo nos acordamos de él de vez en vez, principalmente cuando estamos en desgracia? Ay, Dios mío, qué tan grande será el ego humano que su presencia y referencia en nuestras vidas solemos hacerlo totalmente invisible. Solamente, las más de las veces, cuando ahogados por los acontecimientos negativos de nuestras vidas, volteamos a buscarle, desesperados. Fácil olvidamos que estamos tan cerca de él, no entendiendo que su infinito amor está en el corazón nuestro. ¿Acaso ya no queremos saberlo? Él es el verbo, es la plena palabra del amor y nos ha regalado una chispa de su fuego para caminar por la vida. Ahora, detengamos esa nuestra loca carrera por la vida. Haz usados por la ambición, por encontrar el sustento, por la vanidad y el miedo inconsciente, las más de las veces. Hagámoslo al menos por un momento para buscarle. Ahí está, esperándonos en las infinitas sendas por él construidas. Solo dejemos a un lado el orgullo, la soberbia intelectual. Y solo con eso, se abrirán puertas que guardan respuestas a la crisis existencial del hombre moderno. Él, que es el camino, nos deja ver sus infinitas veredas. Ahí está en el mundo nuestro, en nuestro interior. Solo contemplemoslo. Su rostro resplandece y solemos no verlo, puesto que nuestros ojos interiores son de ciegos. No olvidemos que solo él puede conjugar todos los verbos. Pero lo más importante para nuestra redención es que solo le basta el verbo amar. Por un momento, convirtámonos en un hombre inmerso en ese rol mágico de buscador de misterios y dimensiones invisibles y ocultas, sin las cuales no podremos alcanzar esa evolución espiritual que nos permita comprender la verdad suprema que en él se encuentra. Ahora, sintámoslo como el sabio Apache que le comentaba. Recordemos que él es el único que está vinculado y relacionado con todo del cual formamos parte. A él busquémosle en sus infinitas conjunciones verbales. Solo refiramos por ahora algunas. Como cuando decimos, él está activo en el espíritu de los hombres y también dirigiendo el movimiento sagrado de las estrellas. Nada escapa a su poder. Amigos, amigas, ya seguiremos conjugando algunos verbos que a él nos acerca, que a él nos refiere, que a él nos diga. Saludos frater, hasta pronto.